Vamos a cantar todos juntos, gracias Solo le pido a Dios Que el malarga me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Mas si hay solas sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me aboje de la otra mejilla Después que una garra me harán esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Que es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que la guerra no me sea indiferente Que la guerra no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Que la guerra no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Gracias, David Gracias, David Desopcione es porque siempre me he marchado A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Que es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Gracias.